Hoy vamos a preparar un volcán de queso. Vamos a calentar una sartén con un poquito de aceite. Laminamos unos ajitos, echamos los ajitos y que se vayan dorando un poco. Cortamos unos tomates, yo los he escalfado, tú puedes hacerlo entero con la piel. Echamos los tomates y que se vayan haciendo un poquito al fuego. Cogemos un pan redondo, cuadrado o grande, como sea, y hacemos un agujero. Ponemos una capa de tomate, un poquito de orégano, queso probolone, cortamos en rodajas unas aceitunas, las echamos por encima del pan, un poquito de orégano y al horno. Lo metemos hasta que derrita el queso y aquí lo tendremos. Creo que hay pinta, tiene. Perviendo.